¡Gracias! Amén. 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 Glad to be here. You are just coming from your festival in Western Ukraine. Yo vine aquí a la fiesta de la Ucrania y los devotos se reunieron ahí para escuchar y cantar casi un día y yo hablé pero también intenté suscribirte a mi Shukhadeva Goswami's answer to Frickship Maharaja's questions about how to protect the living entities who are wandering throughout the universe from having to be punished in the hellish planets. And the response that was first given by Shukhadeva Goswami to Frickship Maharaja, he emphasized the necessity of having to counteract one sinful life. And then there were a series of statements made by Shukhadeva Goswami about atonement, specifically the in relationship to the necessity to counteract one's sinful activities so that one doesn't have to go to hell. Shukhadeva Goswami's response to his immediate answer was that he was questioning the validity of such forms of atonement, even though it may counteract one's sinful reactions from past sins. If it doesn't counteract the desire to commit sins again. And then the answer was given that such counteracting of sins is compared to like the elephants bathing in the river, washing themselves off, then coming back onto the land and thrown byling. y se lo endere en el mismo tiempo. Y el comentario que Prabhupada dio su comentario que en estas actividades se comparan a ser como profesionales. El comentario que el profesionista es alguien que cometió una actividad sincronica y luego va a la iglesia y confesas por sus pecados y luego piensa, ok, ahora tengo que salir, no tengo que morir, así que puedo volver y cometir la misma actividad. Y en realidad en realidad Shukudeva Goswami y el aprendizaje y el aprendizaje y el aprendizaje por no aceptar como la respuesta a su pregunta. Y el aprendizaje y el aprendizaje y el aprendizaje por decir que uno debe llegar a la plataforma de trascendental conocimiento y el aprendizaje y el aprendizaje y el aprendizaje es ignorancia y el aprendizaje y el aprendizaje y el aprendizaje y el aprendizaje a Pariksha Maraj sobre el método para moinsar sabio Y el aprendizaje y el aprendizaje a discernir a Pariksha Maraj y el aprendizaje y el aprendizaje y el aprendizaje de la persona y la ag industria y la neg song como para la pánchez como , como would sim ONE que se ha recomendado actividades por las que uno llega a la plataforma de trascendental conocimiento. Y entonces Pariksit Maharaj también preguntó esa respuesta, porque incluso si uno llega a la plataforma de trascendental conocimiento, puede no ser trascendental conocimiento. Porque practicando niyamas y niyamas, uno puede llegar a entender que no es magia, sino espíritu. Y niyamas y niyamas puede llegar a la forma de entender que no es materia, sino que es espíritu. Y, por supuesto, eso lleva a la plataforma de trascendental, pero todavía no es completo. Y, por supuesto, el nivel de trascendental conocimiento, ya no es suficiente. Y, por supuesto, si los árboles todavía están detenidos, y no están detenidos, entonces, si los árboles todavía están detenidos. Y, por supuesto. Y, por supuesto, el nivel de trascendental conocimiento, es un método más elevado de la salvación, y, por supuesto, y, por supuesto, los árboles de trascendental, los árboles de trascendental, y, por supuesto, los árboles de trascendental, y, por supuesto, la importancia de bhakta sobre las formas de karma yoga y jnana yoga. Así que hablamos sobre estos diferentes temas, sobre karma yoga, jnana yoga, y bhakta en nuestra presentación. Y, por supuesto, en nuestra seminaria hablamos sobre karma yoga, jnana yoga y bhakta. Y, por supuesto, incluido con algunos importantes versos de la sexta canta, en los que Succadir Goswami expresa cómo bhakta aparece por asociación con los devotos. Y también, por asociación con el nombre de Dios, que no es diferente que el Señor. Y esto se acercó a todo el pasado de Adjamil, de cómo Adjamil se atóndo completamente atóndo por sus pecados, que él cometió simplemente por cantar el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. Y esto se acercó a todo el nombre de Dios. En realidad, hay un versito que es mencionado en el sexto canto, creo que es el segundo capítulo. El servicio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia es el mayor religioso de los seres vivos en la sociedad humana. En realidad, voy a dar un breve recorrido de lo que hablé en cuatro días. La razón por la que me dieron el recorrido es porque me recibí muchas preguntas después de los devotes y no me dieron la oportunidad de responder muchas de las preguntas. Así que voy a tomar un poco de tiempo esta noche para tomar más de estas preguntas que no me dieron tiempo para responder y responderlas aquí. Lo que hicimos fue que en el último día nos preguntamos a los votos a escribir las preguntas. Y en el último día nos preguntamos a las preguntas. Y en el último día nos preguntamos a las preguntas. Y en el último día nos preguntamos a las preguntas. Pero me dieron que algunas de ellas eran buenas preguntas. Así que me dieron que responden aquí y teniendo los grabados, me dieron que responden a las preguntas que no me dieron. Y en el último día nos preguntamos a las preguntas. Y también me dieron que hablar muy tardes. Y yo no me dieron que hablar mucho. Y yo pensé que esto sería una buena manera para cumplir los propósitos de responder las preguntas y no hablar mucho. Y yo no me dieron que responden a las preguntas que no me dieron que responden a las preguntas. Una pregunta es, ¿cuál es exactamente lo que hacemos para atender a nuestras pecadas? Y yo pensé que después de pasar cuatro días en la tema, creo que probablemente no me dieron una respuesta exacta. Y yo pensé que no me dieron la respuesta exacta. Y yo pensé que podría dar una respuesta a la respuesta. por lo que yo decidí que no es necesario a veces la gente es realmente preocupada en esto en realidad hay otros preguntas porque cuando uno lee esos versos y comentarios específicamente en ese section de la Vanguta si uno es al menos un poco pensado uno empieza a pensar ¿qué es lo que pasa con los actividades de la Vanguta y el hecho de que voy a tener que arruinar por ellas si un hombre sabido sabe que estas son las líneas y no hay que escaparar Y, si escriben las declaraciones de los Vishnu Dutas en el segundo capítulo de la conversación entre los Vishnu Dutas y los Vishnu Dutas, y los Vishnu Dutas y los Vishnu Dutas, en la mayoría de los Vishnu Dutas, y en la mayoría de los Vishnu Dutas y los Vishnu Dutas, y en la mayoría de los Vishnu Dutas, y en la mayoría de los Vishnu Dutas, y en la mayoría de los vidas, se preocupa sobre los vidas. Y en realidad, un buen rostro de Shilla Prabhupada, y en la mayoría de los vidas, se basó en este hecho, que la mayoría de las personas no entienden de la eternidad de la alma. Y en la mayoría de los vidas, 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 que no entienden de los vidas. Y en la mayoría de los vidas, y en la mayoría de los vidas, que se discutieron en el seminario, y en la lectura, en el festival de Pachshirat Bhagavata. Estamos citando el versículo que Cristo dice en la Bhagavad Gita sobre el perfecto yogi. Pero Cristo dice que Él es el perfecto yogi quien, en comparación con Él mismo, veía la igualdad de todos los seres vivientes en tanto su felicidad y en el estrés. Y lo que Cristo dice ahí y lo que Prabhupada explica en el comentario es que el perfecto yogi, él veía la igualdad de los seres vivientes y desesperados en comparación con sus propias realidades. Y, por lo tanto, Él se sienta desesperación en tanto a los que están en felicidad y a los que están en estrés. Y por lo tanto, él se sienta desesperación y a los que están en felicidad y a los que están en felicidad. Y nos pusimos este punto que ¿por qué se sienta desesperación por alguien que está feliz? pero el perfect yogi es el que se sienta la confianza porque él sabe que, ok, están felices ahora, pero están simplemente acumulando todas las reacciones, las que van a tener que sofrer en el futuro. Por lo tanto, Prabhupada, realmente, en los últimos años, trataba de hacer a la gente consciente de la eternidad de la alma, y tanto la felicidad y el estrés en el mundo material son sufrimos. Y por lo tanto, el problema de la felicidad y el estrés en el mundo material son sufrimos. Entonces, si alguien escucha que si uno cometió malas actividades y es la causa de sufrimos, entonces es bastante natural pensar cómo evitar que sufrimos. Y por lo tanto, si la verdadera persona que sufrimos de sufrimos y sufrimos de sufrimos y sufrimos de sufrimos, entonces, el problema de la felicidad, es decir, como evitar sufrimos de sufrimos. En realidad, alguien incluso me preguntó otra pregunta, interesante pregunta. Él me preguntó la pregunta que escuchando y cantando puede purificar mi corazón ahora, pero ¿qué con mi pasado? ¿Qué es la verdadera actividad de mis actividades de sufrimos de sufrimos? ¿Qué es la verdadera actividad de mis actividades de sufrimos de sufrimos? Que el Señor es muy probablemente que me mantenga responsable por. Es decir, la verdadera actividad de mis actividades de sufrimos de sufrimos de sufrimos de sufrimos. Entonces, desde el punto de vista de lo que estaba preguntando esta pregunta, ok, escuchando y cantando me purifica bien, pero todavía tengo que haber algo que viene, y quiero asegurarme de tener eso también. Es decir, la verdadera actividad de sufrimos de sufrimos de sufrimos de sufrimos de sufrimos. Y la primera respuesta que dijo que el Señor, quien solo piensa sobre cómo counteracte todas sus sufrimos, todavía está involucrado en actividades de sufrimos. Es decir, que el Señor, el Señor que solo piensa sobre cómo evitar los sufrimos de sufrimos de sufrimos. Y el Señor que describe, que este, que siempre está involucrado en actividad. Y estos sufrimos realmente están involucrados en actividad de sufrimos. Porque simplemente pensando, ¿cómo evitar sufrir? ¿Cómo evitar sufrir? es todavía ignorancia de la espiritual conexión con Cristo. Y Cristo dice, si te darás a mí, yo voy a cuidar de todo eso. Así que más importante, de cómo evitar todas las reacciones, es cómo te darás a Cristo. ... ... ... ... ... Porque sugerencia a Krishna y el servicio de devotión es un proceso naturalmente divertido. Aunque se siente doloroso en nuestro estado de enfermedad. Pero el proceso naturalmente divertido de sugerencia a Krishna es en escuchar a cantar sobre Krishna. Que es el mejor modo de sugerencia a Krishna. En realidad, eso es lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita. Y el Acharya explica eso también cuando Krishna dice Abandon all varieties of religion and surrender unto Me, I will deliver you for all sin for the actions. Y el siguiente versículo, Krishna dice Manmanar bhavavad bhaktam vadyajimam namaskaru Just think of Me, worship Me, offer Your armages unto Me, Surely You'll come to Me. Y el Señor dice en el siguiente versículo, Just think of Me, offer Your love, offer Your love, offer Your love, And so You'll come to Me. Y el Vishwanath Chakravati Thakur explains That all the components of surrender to Krishna Are in that verse. Y el Vishwanath Chakravati Thakur So in the comments on this versículo They have been talking to the disciples Here it is the best way to surrender to Krishna And it is a joyful process But of course because we are still diseased we may not experience that joy But we are still sick So the point is The best method of atonement Under all circumstances Entonces, el mejor modo de escrupción de los griegos es que no hay más altos métodos de atonamiento. Nada más altos. Si uno simplemente continúa con el Espíritu Santo en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, también le llamó el versículo, que el Espíritu Santo en el Espíritu Santo, que la palabra de Dios, que la palabra de Dios, es recomendable a los que cometan ofensos a la gente. Porque si van a seguir incessantemente con la lluvia del Espíritu Santo en el Espíritu Santo, gradualmente se van a liberar de sus ofensos. Si van a liberar de sus ofensos, si van a liberar de sus ofensos, se van a liberar de sus ofensos. Incluso el mejor modo de protegerse ofensos es por incessant cantar con el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. Es el mejor modo de liberar de sus ofensos, es el mejor modo de liberar de sus ofensos. Y creo que es Bakti, es either Bakti Mano Takur o Ruba Goswami. Bakti Mano Takur. Se van a liberar de sus ofensos en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo, porque el mejor modo de protegerse ofensos en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo es de incessantemente cantar su nombre. Es decir, es decir, que el más glorioso manifiesto del Señor es su nombre. Es decir, que el más glorioso manifiesto del Señor es su nombre. Entonces, no hay más alto método de atonamiento que el más glorioso, que el más glorioso, que el más glorioso, Es decir, que si lees Harinam Chintamani al final de cada ofensos, Bakti Mano Takur da un método prescribido para protegerse esa ofensos, si es cometido. Fasinam Chintamani y Shilu Bakti Mano Takur se terminara cada cada uno de los 10 de los 10 de los 10 de los 10 de los 12. Algunos de los ofensos que el comentario es decir, que uno debe ir a los puros de la Vajnavas y jespegue su perdida. Pero en todos los casos, el Señor es siempre asesinado con el Espíritu Santo del Espíritu Santo con el Espíritu Santo Pero en todos los métodos de salvación de las consecuencias, también significan повторiones, o no obstante de повторiones. Así que esa sería mi respuesta. ¿Qué es exactamente el mejor método de atonamiento? Sí. Yo quería hacer un tema también en el festival, pero no estaba de tiempo. No, no, no me has sentido. ¿Pueden hablar de esta semana? En este tema, el Señor propadele sobre profesionales a los del egoíes. Y tres partes del grupo de asamble, que el predador no debería realizar ningún método de salvación, el debería seguir el predante de la служión, si el совершa el tráfico. Pero a veces se trata de una forma similar, como se puede ser profesionales. ¿Y por qué es la diferencia? ¿Por qué el método permite liberarse de la tendencia que recomienda Rupa Ghaslá? ¿Por qué es la diferencia entre estas dos? ¿Por qué? 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 Dos statements, one, Bhashila Prabhupada, describe a professional sinners, who atoneful of their sins, so they could just continue saying, on the other hand, Rupa Goswami recommends for a devotee who has committed a sinful activity to continue with his devotional service without any other... ...brayishchita ...any music atonement, and the question is that it's a very risky... because we may also turn into professional sinners, just continue with devotional service, regardless of these sinful activities we commit incidentally on the way. So, the question is what is the difference between these two approaches, and why what Rupa Goswami recommends is actually efficient in contrast and sinful activities. The point is about Prayashita. For instance, there's an example that Vishwanachaka Varti Chakur gives in Madhurya Kundamma. He gives an example of the person who loses his taste for chanting the Holy Ingle Lord, because he's committed some offenses. For instance, he compares it to a person who has a high fever. When a person has a high fever, he can't eat. Just in the same way, a person who has committed offenses, he can't chant. Sometimes we see that, no matter how hard they try, they just can't chant. And he says that when a person is suffering from a high fever, he has to wait for the fever to come down. As long as he has a high fever, he suffers. But gradually, as the fever comes down, then he can begin taking a sick man's diet. He can't feast. He's still sick. In the same way, in the same way, when a person has lost his taste for chanting, he can't completely absorb himself in hearing and chanting. But he takes a sick man's diet. When the fever comes down, he can take a little something that gives him some strength. He can't. He can't eat fish. No way. But again, he has to take the diet that gives him strength and nourishment, so he can get healthier in the end. Because he suffered for a long time with this high fever. It's like I remember one time in India I got very, very sick high fever. They had to rush me to the hospital. And obviously I was completely dehydrated, had nothing, no, so a couple needs some, you know. First thing was intravenous. That was my diet. For a few days. Until the fever came down. And then as the fever came down, then I was able to, you know, I took a sick man's food. I can't remember what it was, but it was very bland. So Vishwanath Chakravati Thakura uses this example that the only thing that a person has to do is to engage again in bhakti, in devotional service. But he can't take everything, full immersion in bhakti. He's to take that which nourishes, it gives him strength as his fever comes down. Maybe he'll chant instead of sixteen rounds, he'll chant a few rounds. Maybe instead of attending Bhagavatam class every morning, he listens only to those lectures of the person that nourishes his faith. So that he can get strong again. And then once the fever is down and his health is back, then he could feast. What is his feasting? His feasting is, you know, he simply engages in the same activities. No prayashchita is required. In the same way, if a person falls away, he doesn't have to perform atonement for having fallen, for whatever happened he's fallen, but caused him to fall away. The best atonement is to take some nourishing shravana kirtana. In small doses. Till the fever comes down completely. Because that's the best way to counteract the effects. And that's specifically for a person who previously had a taste. Because that's what we're speaking about. We're talking about those who previously had a taste, but lost it. For those who never had a taste. There may be a different prescription. But for those who had a taste and lost it due to some offenses. That's why Narana Muni, and we spoke about this also in Gauranga festival, Narana Muni, in his instructions to Vyasadeva, he says, My dear Vyas, even though a devotee of Lord Krishna sometimes falls down somewhere or other, he'll never become a fruit and worker again, because anyone who has once relished the taste of Krishna's lotus feet will never be able to forget their ecstasies. And that verse comes right after the previous verse. Where Narana Muni told Vyas, because Vyasadeva was despondent, because he compiled all the Vedic literatures, and he was still feeling some despondency in the heart. And Narana Muni was trying to convince him to compile Srimad Bhagavatam. Because Bhagavatam is the taste that everyone is anchoring for. And he told Narana Muni, you'll simply bewilder everybody with everything you've compiled so far. And Narana Muni, and Narana Muni, and he said, you know, you've been able to convince him to compose the Bhagavatam. And so he was trying to convince him to compose the Bhagavatam. And in the previous verse, he says that one who forsakes his material occupation to engage in the devotional service of the Lord, he may fall down in an immature stage, but there's never any danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, even though he perfectly engaged in all of his duties, doesn't get anything. So the point is, anyone who's once had a taste of Bhagavatam, once had a taste of a holy name of the Lord, once had a taste of coming in contact with Krishna, having surrendered to Krishna, and maybe committed some offense, they don't have to perform any prayaschita. Best prayaschita is to take the best medicine. For one who's never had such a taste, and doesn't know what that taste is. He has to perform prayaschita. That's the difference. Difference is one who's had the taste. All he has to do is begin engaging in bhakti, devotional service, once again. It's the best method of atoning. Why? Because by engaging in bhakti again, the heart will become clean. And of course, engaging in bhakti means not just with the body. That's why hearing and chanting is the most essential ingredient. Sometimes people think, yeah, I'll just do bhakti again. Except doing bhakti is some kind of mechanical process of, you know, like, you know, just with the body. But bhakti is the heart. It means that we do it for Krishna, try to please Krishna. We hear about Krishna. We speak about Krishna. Because it's pleasing to Krishna. We chant Krishna's name because Krishna is pleased by him. We associate with Krishna's devotees because Krishna is pleased. While we associate Mach-chita, 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 Prana, Bodhi, Ata, Pras-para, the devotees associate for discussing about Krishna, Krishna becomes pleased. So the essence of the nine limbs of bhakti beginning with Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, his nine angas are all meant for Krishna's pleasure. Therefore, immediately engaging in one, two, three, all nine, or any one of these nine processes is the best form of bhakti. And, you know, that's not a professional sin. That's somebody who suffered enough to know. Because a high fever was there. That's not good enough to know. That's not to commit such activities again. Of course, if they do it again and again, Krishna has his way of dealing with them. We often times quote Chaitanya Chautamita Mach-chita. My devotee engages in devotional service, but he still wants to enjoy it. I'll fulfill his desires in such a way that he will come back and ask for it again. That's Krishna's mercy. That was one question. Did it answer your question? Completely. Completely. Okay. Alright. Thank you for asking. Thank you very much for asking. Any other questions? Besides all the questions I have. Any other questions? Besides all the questions I have. Oops. What's that? I guess that means Spanish class. Alright. I think we're going to have class tomorrow morning. And we'll end here. What does God say? What does God say? Amén.